Aquí, la voz de Guadalajara En Guadalajara fue, en Guadalajara fue Donde yo me enamoré, donde yo me enamoré La conocí en la central, comprando un mirote descomunal Por la calzada yo me fui siguiendo, sus pasos me perdí En San Juan de Dios la encontré, en el mercado me la ligué La agarré de la cintura, y le dije con dulzura Deme un besito siquiera, ándele no sea ranchera No sea ranchera Le compré un par de guaraches, pa' que brincara los baches Un collar de tejocotes, que hace a juego a sus ojotes Le disparé los pepinos, y luego luego nos fuimos En la plaza tapatía, nos siguió la policía Nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio A nuestro vicio Nos subimos al barbial, visitamos catedral La pasie por todo el centro, nos clavamos muy adentro Vimos bicis, vimos motos, y en la calle muchos fotos Caminamos por las Juárez, rumbo al cine variedades Nos dimos un toquecito, y se le abrió el apetito El apetito La noche había unos antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole Tres tamales con atole y diez estrellitas heladas Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera, amigo Que antes de que yo me vaya, cómprame un ajero y callar ¡Suscríbete al canal! En Guadalajara fue, en Guadalajara fue Donde yo me enamoré, donde yo me enamoré ¡Ey tú!